¿Quién puede decirnos el nombre de esta belleza? Dendrofilax lindeni. También conocida como Orquídea Fantasma. Descubierta en la isla de Wai de 1854. Muy bien, Merlina. Creo que sí vas a tener un poco de competencia, Bianca. Merlina, tal vez puedas mencionar las cualidades de la Orquídea Fantasma. Resiliencia y adaptabilidad. Es capaz de prosperar en los ambientes más hostiles y adversos. Pero su sola presencia puede cambiar el ecosistema, causando que las plantas establecidas la rechacen. Porque a la especie nativa se le permite prosperar sin control. Nota que un exterminador no repare. Sí, lo puede intentar. ¿Seguimos hablando de flores? Gracias, señoritas, por esos informativos datos. Es claro que las plantas no son las únicas carnívoras en la clase. Gracias, señoritas. Gracias. ¡Gracias!